¡Suscríbete! Me di cuenta que tengo que ser level 13 Entonces vamos a tener que esperarnos un poco ¿A qué sí? Voy a darle a M de mapa Vamos a ir a misiones Vamos a mirar las misiones de Santo Ahí estamos, voy a clicar las todas Pero empezaré por la primera Que me deje hacer Vale, empezaremos por esta Manual de Andreas Vale, Andreas, maestro de las emociones Os ha prestado este libro Para que aprendáis a expresaros mejor Haced doble clic para leerlo Eh, no Esto no es Aceptar Aquí ya he identificado algo Que no me sirve de nada, ¿no? Libro de las emociones No, patlón Esto es un patlón No veo ningún libro Manual de Andreas Vale Anda que... Vale, ya sé Pues hecha Vale, M Eh, hablar con Andreas Que está justamente a buscar No podía estar cerca, eh Vale, pues Eh, no Igualmente tengo que salir por delante, ¿no? Odio esto Vale, M Tengo que coger el barco que viene por aquí ¿No era? O era el de aquí arriba Sabéis que empezaré a odiar esta ciudad, ¿no? Lo sabéis Es normal Me pierdo Vale, yo quiero coger Vale, porque me quiero ir para allá O lo cogí aquí abajo No, el barco salía del otro lado El barco salía del otro lado Bueno, que cada vez veo más gente por aquí La verdad No sé Es porque Los he llamado yo Y han venido mucha gente Y... ¿Y esto qué es? Cambiador de alas Os doy la bienvenida Comprar objetos Qué bueno Vale un poco dinero, eh Chiquillo, es que a mí Esto Ahora no puedo pasar por aquí Bueno Ya me están temando Vale, entonces ¿Por dónde tengo que ir? Ah Tengo que ir por allí Me va a dar algo Hoy me da algo Después de sentir Que me está temando La gente de este juego Taeva del arte Hola Taevas Voy a darle a la I Y voy a comer Voy a leerme Estos pergaminos Que me dan un poquito más de velocidad Una velocidad punta Que Dios mío Ahora hago así Y... No me salen alas Así Ahí va Tengo alas Tengo alas Pero Mis alas No vuelan O sea Y yo me pregunto Se me acaba de ir el barco ¿Sois más veloz que yo? Vale Pues ya que estoy aquí Pues Habrá compólido La tentación es poca De probar mis alas Vale Pero Vamos a ver Vamos a ver Yo Si cojo ¿Qué hago? Estoy intentando volar Esto no funciona Me dan alas Que no vuelan Suente planean Si suente planean Porque no hacen otra cosa Vale Que alas más inútiles Vale Bueno Vamos a ir a donde Tengo que ir Para coger el barco Que aún me perderé Y... Oh Que mono Yo quiero un perrico Oye Te cambio mi rana Gustavo Rosa Por tu perro mono Eh mamá Noel Por cierto ¿Cómo está la mamá Noel? ¿No? Ah Ay Esos cuernecitos Me gustaría tocarlos Déjame tocarte el cuernecito Hola cuernecito Ahora se te hace falta Que coja Y... Eh... La chiquilla Ve a mis vídeos O el chiquillo Y... Me va a decir Que le va a coger Los cuernos Que yo me sé Ya me entendéis Espero que mi mujer No se enfade Eh... Es un juego No puedo tocarla Lo prometo Lo prometo No puedo tocarla Eh... Mola este vestido Hola Soy... Mamá Noel Y papá tampoco Ahí va Bueno Vamos a seguir con esto Esperando al barco Que nunca aparece Siempre que vengo Nunca aparece No sirve de nada Anda A la rana Gustavo También le aparecen alas Ya lo que me faltaba La rana Gustavo Con alas Yo volaré Hasta el cielo Volaré Cuando mis alas Sepan Volar Voy a probar Una cosa Que a lo mejor Me mato ¿No? Pero Llego hasta ahí No Me voy a mojar Sí Mi pregunta es ¿A dónde voy a terminar? Aterrizar en un lugar seguro El lugar seguro Va a ser que Me espeño No ha sido el salto del ángel ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha aparecido aquí? ¿En serio? Voy a ver el vídeo Pero Si no me equivoco Yo tenía más experiencia Vale Esto me pasa por ser Tonto del Pero Pero tonto ¿Váis o venís? Me Venía el barco Venía el barco Y yo Soy Tonto Pero tonto He hecho encargo ¿Sabéis? Encargo no Lo siguiente ¿Pero serás? Bueno pues Un gran fail Épico Pero de estos En declas mayúsculas El cual Aquí tenemos A Lippy Hollow El hombre sin cabeza Y O el soldado sin Y aquí viene Kung Fu Panda Ahí estamos Es que Es que Lo del WoW Ya está por todos sitios Hay Kung Fu Pandas Por todo Tío Ya Ya no puedes ver Un MMORPG Sin Kung Fu Panda Ay Dios mío La mancada Que he tenido Hace un momento Es impresionante Impresionante Voy a comer Uno de estos Para correr Un poco más Y morir Antes Pero que Pero Que narices Como se me ocurre Es que sabía Que iba a pasar Yo lo sabía Yo lo sabía Yo sabía Que iba a pasar Algo así Pero Soy tan Tan cabezón Tan cabezón Porque no No hay otra palabra Soy cabezón Cinco minutos Que cojo Y no se me ocurre Otra cosa Que Voy a probar A ver a donde vuelo Que no llegará A ningún sitio Bueno Es lo más normal Del mundo Pero oye Yo ya he volado Ya he visto Que por lo menos Se puede girar Por favor Ven ya Barco Que me están dando Ganas de saltar Otra vez Por cierto Cuando mueres Desaparece Mi rana Gustavo Desaparece Que tiene más ganas De irse De De fiesta Que otra cosa ¿Cómo que aún No pueden invocarlo? ¿Por qué? Es mío Oye ¿De qué narices Van estos? ¿Estos? ¿Por qué aquí No puedo invocarlo? Ah vale Pues ahora sí Ya Ya no me faltaba Encima me perdió A A A Doña Cuernos No tengo a Doña Cuernos Encima Es que Ay Dios mío Esto es el karma Es el karma No se pueden ver Los cuernos De las chicas No Porque entonces saltas Te salen las alas Y después no te das cuenta De donde tienes que aterrizar Después de haber grabado Starbound Y esto ya es impresionante Entre el Starbound Que cuando aprenda a disparar El arco Me habrán salido Canas En ciertos sitios Que no voy a nombrar Porque hay que tener Esas cosas Bien grandes Para hacer lo que he hecho Sobre todo Para grabar en directo Porque Esto sería La razón Si fuese una persona normal O alguien Que Hiciese normal Cogería Hubiese borrado Hubiese editado Y no hubieseis visto La bancada Que he hecho Y la gilipollez Que he hecho Si no Me han llamado Por teléfono He cortado Y No No Yo lo dejo todo Lo dejo todo Porque soy así De inútil Vale Después de todo esto Y esperar a que venga El barco Que es más lento Que un desfile De tortugas Cojas En una marcha fúnebre Porque Si llega a ser Más rápido Eh No sé Es que se mueve Menos que Don Pimpón En una cama de velcro ¿Quieres acercarse barco? Estoy espitoso Estoy espitoso Es que no debería De estar grabando No debería De estar grabando ¿Por qué? Porque estoy espitoso Y tú Que estás aquí ¿Para qué dejas Que me suicide? ¿No lo has visto? Es que Y encima seguro Que pierdes dinero Pierdes Experiencia Lo tengo que mirar Después Pero Seguro Seguro Debe de estar aquí Debe de estar aquí En todo En todos los bancos Que puedo llegar a ser En todo Aquí A ver Tiro más para arriba Más para arriba A ver No Aquí no podéis Nada Aterrizar en el puerto No No Esto Publicidad A ver Seguido al canal De santo Vale Cobremos serio peligro Que nos roben La cosecha O línea Vale Nada Lafnex O quien No Pulsatal No Estáis muertas Aquí Está muerta Os han reanimado Pero no No dice nada más Vale Bueno Vamos a esperar A quien se desplace El barco Y Hemos visto Como morir Probando las alas Que yo ahora Tengo otra pregunta Vale Si le das Otra vez A la barra Despaciadora Se te quitan Las alas Me han cortado Las alas Chistaco O sea Tengo así Vale Y se te quitan Vale Bueno Ya se quitarlas Pero yo lo que No entiendo Es A ver Si te dan las alas Es para poder Volar para arriba ¿No? O sea Antes sirve para planear Soy tan manco Que suente Ese planear Ah A lo mejor es que Puedes volar a partir De un level Cuidado Esa es otra opción ¿No? No la había No la había Contemplado esa Vale Ya nos estamos acercando Ahora A ver Me daré cuenta Que no era ahí Donde quería ir Así queremos ir a este No Andreas Andreas Córtate las venas Que voy para allá Y nada Y enseguida que salga Del barco Que me están dando Ganas de salir ya Que seguro que volando Me quedo en algún sitio Donde me quede atlapado Y me tenga que morir otra vez ¿Por qué no? Soy así de manco Tengo menos idea Es que Eso es lo que pasa Cuando juegas Por primera vez Algún juego Y se te ocurren Maravillosas ideas Es más Seguro que Borracho No se me hubiese ocurrido De hecho Vamos a probar A ver Porque Yo lo que intentaba A ver Todo tiene una explicación Más o menos lógica Yo creía Esperaba Soñaba Que Volaré Hasta el cielo Volaré Y al finito Llegaré Pero no He estado dando O sea a ver He visto un perro He visto un burro Y yo llevo Algo que parece Una rana Que rosa Pobre Gustavo Vale Yo he estado Apretando botones Porque yo creía Que iba a subir Para arriba Y digo Bueno Si sube para arriba Será para algo También debía De haber pensado Un poco Y haber dicho Si Doña Cuerno Se está esperando El barco Será por algo Que monada Tío Esto parece Un Pikachu Un perro Pikachu Conejo Que narices Es esto Pero es super mono Yo quiero uno Yo quiero un El rock Categorado Quiero un El rock Quiero un El rock Quiero un El rock Vale Echad un vistazo Si Fascinante Aceptar Podría comprar Comprar manual de habilidades Con emociones Brindis Tal 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 Beso Corazón Flexiones Mirarse en el freno Tocar violín Guitarra Confiar en mi Urra Rezar Aprobación Flores Proposición Tímida ¿Dónde está la de Proposición Indecente? Esta para la de los Cuernos Proposición Indecente Cuernos Vale Pues ya está Voy a dejarlo aquí Antes que se me ocurra Otra idea Y saltar No No voy a saltar No voy a saltar No voy a saltar Vale Voy a dejarlo aquí Ahora En serio Espero que No os hayáis ido Por las ramas O Haberos ido volando Por ahí Sin rumbo Fijo Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mancada total Voy de manco en manco Y tiro porque Me he manqueado Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Y si realmente queréis Que juegue bien este juego Que Creéis que vaya avanzando Más rápidamente Y todo eso Decírmelo Porque yo me lo tomo A cachondeo Como voy a hacer Con Starbound Vale En Starbound Si que intentaré Ser más creativo Hacer una casita Así de piedra Etcétera Una serie de 30 minutos Cada episodio Y cada juego Tendréis un episodio Pero En este Pues Hago más La coña Etcé Hostia Doña Cuernos Cuernos Ven aquí Ven aquí No te vayas Mamá no Me mola Me mola el vestido Es muy sugerente Eh oye Que no es por nada Pero yo también Aquí No es por nada Pero mi mujer Se parece a ella Ay Pero bueno Después A mi lo que me mola Es el perro El perrito este Es una monada Y el otro Atigrado también Vale Pues Lo dicho Que si queréis Que sea más Consecuente Y que lo haga Mejor Etcétera Decirme que no habrá Ningún problema Y me dedicaré Más tiempo A este juego Y nada Nos vemos en el siguiente episodio También hoy Espero que os haya gustado Y como siempre Hasta el próximo episodio Hasta luego Adiós